Uno de los aspectos interesantes y curiosos que los casos de corrupción de todos los partidos han aportado a la reciente historia de España es la tendencia natural de los imputados a despejar la acusación en tres direcciones. Oculpan a un subordinado, oculpan a un superior, oculpan a alguien que ya ha muerto. Si todas esas excusas fueran ciertas estaríamos ante la constatación de que en España muchos de los que ocupan altas responsabilidades políticas son incapaces de gobernarlas. Sería el reconocimiento de su torpeza en la selección de colaboradores y de su ineptitud en el control de lo que se hace bajo sus órdenes. Un alto dignatario político que se enfrenta a la justicia suele verse ante la tesitura de elegir entre ser tomado por ladrón o ser tomado por tonto. Y suele preferir lo segundo. Probablemente porque el robo está venado por la ley, mientras que la inutilidad solo la castigan los medios de comunicación. De hecho, muchos de aquellos que han preferido pasar por incompetentes antes que por corruptos han renovado sus cargos en las urnas. Gracias. 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 Gracias.